Hey Curiosos, yo soy Cora y yo soy Crao y hoy estamos aquí para reaccionar a Desafío Stefan Kramer, ojo, 45 personajes en menos de 10 minutos Plipa poloco Vaya tela, 45 personajes en menos de 10 minutos Muchísimo Es una barbaridad, o sea, sale a 4 personajes en medio por minuto Aquí mi preocupación es si vamos a conocer a los 45 porque va a ser difícil No, vamos a conocer a pocos, todos chilenos, ahora si hace internacionales, que yo creo que sí, que hará muchos internacionales, pues algunos conoceremos, y de Chile ya vamos conociendo también bastante, poco a poco, entonces también hay posibilidades, hay posibilidades Lo que eso será antes de lo de Bad Bunny, así que Bad Bunny no está De todas formas te digo una cosa, independientemente de que no conozcamos el personaje, como ya conocemos a Kramer, él, la persona, y algunos de sus personajes, también está interesante como ver la cantidad de personajes diferentes que puede llegar a... Notar el cambio de registros Incluso aunque no lo conozcas es interesante, obviamente si lo conoces es más, pero que ya es interesante ver que puede hacer 45 registros es, oye, cuidado Sí, hombre, también es una forma de conocer 45 personas porque al verle a él como lo va a ser tan parecido con igual y encima destacando sus peculiaridades es como conocer a las personas de forma concentrada Sí, de hecho es lo que nos ha pasado en algunos, algunos de los que al principio, cuando vimos a Kramer por primera vez, que no conocimos y luego al conocerlos, ostras este es el químico Sí, sí Este es el químico Sí Muy fuerte eso, ¿eh? Muy fuerte, lo hemos reconocido al revés Es como, en vez de decir, este es el original, es como, mira, este se parece al que hacía Estefán Kramer Mira, este es el químico, Estefán Kramer Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si quieres echarle un ojillo Y vamos allá Vamos allá Y dos a esta fiesta en socios todo puede pasar Hay historias, hay regalos, síguenos si puedes ganar Ya te voy a decir algo Oye, dime lo que queráis hermano, yo soy tu amigo y esto es para lo que tú necesites Muy bien que ya has dicho eso, ¿eh? Pero, weón, yo estoy contratado por ti Tenemos que saludar a nuestros amigos de Entel, pero yo te quiero pedir algo Dime, lo que queráis Lo que queráis Oye, le gustó a la gente, ¿eh? Y después la carne quedó extraordinaria Le encantó a la gente Bueno, ya que hoy día tenemos tan buena comunicación, weón Y la gente está disfrutando de nuestro programa Y tenemos que saludar a Entel por haber confiado en nosotros Yo tengo que pedir algo Lo que queráis ¿Está tocando el piano o está haciendo como un bailecito mientras suena un piano de fondo? Es verdad Parecía que tocaba el piano, ¿eh? Sí, parece Que existen los 33 personajes del festival de vida en el año... 2008 ¿Está tocando el piano? Sí 10 años después Regresaste al festival de la canción de Día del Mar Regresé, weón Regresé, weón Te quiero decir Que superaste tu propio récord ¿Qué hice? Porque imitaste ¿Te molesta el piano? 45 personas ¿En serio? Sí Qué noche No me sueltas tus deditos Lo que queráis, hermano Soy tu amigo Soy tu amigo fiel Y voy contigo con un tenedor, compadre Ya ¿Qué? ¿Un tenedor? ¿Cómo disfrutaría su señal Entel Los 45 personajes que estuvieron en el festival de la canción de Día del Mar Está ahí weyando No, no estás weyando No, no estás weyando No, no estás weyando Ya, dale, dale Vamos a ver si me sale Así Marcelo Ríos Bueno, la conexión es la raja, weón Estoy contento porque me puedo desplazar en cualquier lugar y mandar a la mierda y me ar, weón En el baño, en la ducha, donde sea ¡Leonardo Farcas! Bueno, es muy importante para mí, la conexión es el futuro y en este momento digitalización Este no es el millonario ese del pelo rizado rubio que nos dijeron que había donado su mansión o no sé qué Por el nombre creo que es ese, pero no lo he visto hablar nunca, solo lo he visto en fotos 정확amente ¡Deatriz Sánchez! Estamos súper conectados todos, enfrentes amplios por lo tanto, estamos muy felices ¡Por lo tanto! ¡Fernando Farida! Oye si, oye si, yo no manejo tanto la tecnología pero estoy contento si así puedo chatear los más viejitos estamos enserrados dancho claro que sí la conexión está en vivo y en directo para tener un gran encuentro frente a frente en un live, en un whatsapp o lo que sea Jorge González me estáis guayando ¿vos crees que yo te haga un pimponeo a vos? ¿un pimponeo? ¿querís que yo te conteste algo con auspiciadores? ¡con Francisco! bueno, claramente hay que agradecerle siempre a los auspiciadores porque gracias a ellos nosotros podemos estar acá en vivo y en directo así que gracias eso sí que lo conocemos más eso es lo que he visto más hablar, es que es igual pero es que le cambia hasta la cara no, no, él se... está grillado está loco, está loco pero está loco en la buena expresión en la expresión artística como los actores yo siempre lo he dicho, o sea, los artistas buenos, buenos, buenos tienen que estar un poco peinando la muñeca los buenos actores los buenos músicos, los buenos bailarines los buenos, en este caso imitadores tienen que estar un poquito peinando la muñeca traspasan ahí, llega un momento en el que es como que hacen clic sueltan la mente y están locos pero es que, guau, ¿eh? es como que se transforman de verdad en otras personas como los actores cuando interpretan un papel pues esto es lo mismo en realidad y por eso también estaba ahí como al principio con el piano y tal yo creo que es como que entran en un trance ¿no? como concentrándose para meterse en los papeles sí, 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 no está claro que es es una mente es una mente extraña, ¿sabes? y él la desata la deja abre las puertas y deja de salir los caballos ¿sabes? sí es que se nota bueno, claramente las conexiones de hoy son realmente fabulosas y hacemos los deseos gracias a ellos estoy contento de tener a Estel porque Estel me hace comunicar con Miami y Miami yo tengo un departamento ya ¿tú sabes qué? bueno claramente estoy muy aterrado con la serie que hicieron pero no la asaltaron al personaje trataron de hacerlo lo mejor posible el Mago Bandilla bueno, contesto estoy muy agradecido de de esta linda posibilidad de poder estar hablando en en la India en cualquier lugar con buena conexión ¡Pedrito! ¡Engel! ¡Ay! ya hablé contigo qué rico porque yo también hago mis lives y les saco las cartas a todo el mundo me acuerdo que una vez me no sé si fue un Sagitario me no me acuerdo ya hablé no sé quiénes son pero son personas muy diferentes sí, sí, sí es impresionante hay uno que no pestañea otro que saca la lengua cómo se queda con los gestos sí porque no solo es hablar o la frase sino los microgestos es muy importante se va a hacer la diferencia es increíble porque sí que conozco muchos imitadores de voz sí pero claro es que está imitando todo voz y gesto es increíble sí me impresiona mucho eso si te está gustando el vídeo déjanos tu like suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y si quieres conocernos un poquito mejor te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram Jorge Zabaleta ya está Francisco Javier empezando a hacer juegos fomers de mierda Julio César bueno yo hago la mención que tú quieras porque creo que socio ha despertado algo lindo en Entel en la familia Entel así que gracias Entel por apoyarnos en este nuevo ciclo hermano José Sandón le mando un saludo a todas las familias de Entel para que vayamos aprendiendo a cómo a cómo pasar una nueva etapa para no hacernos los tontos porque hoy día la gente quiere ganar pero este cierra los ojos así ¿todan cuenta? el otro abría mucho los ojos y no pestañeaba y este hace así es que también para en vez de caracterizarse con el maquillaje y eso como ahí se caracteriza él solo con la mueca es increíble es increíble aquí también ves que aunque el trabajo de cuando lo maquillan es brutal la caracterización también ves que ostras es que sin caracterización es flipante a ver a ver a ver a Alexis Sánchez a ver yo estoy contento de estar aquí en Entel me necesitaba la vida estaba en Entel aunque el manager me dice que el Entel hay cuidado que los guas están atrás de sí a mí también me gusta tener una buena conexión para después de hacer tarea con los niños en la casa eso sí bueno ahí compadre me diste pero maní para poder hacer la gua que yo quisiera igual puedo jugar póker online gracias a las conexiones de Entel sí bueno yo apareché hace poco gracias a una conexión que tengo con Jaime y esta es una conexión vía chatelite por infra por fibra óptica nos comunicamos por fibra óptica Pancho Chavera Pancho Chavera gracias por este lindo regalo de conexión fueron unos huevones pero bien simpáticos yo la verdad muy contento contigo Pancho Ricardo Arjona estamos en Entel no tengo miedo a decirlo Entel me cambió la vida hoy estoy cantando en socios Claudio Bravo bueno la verdad que y como adapta la letra todo el rato encima es que claro guionista porque o sea quiero decir va diciendo cosas que no es que diga tonterías sino que bueno dice cosas que a lo mejor tampoco es que pero no son súper complejas pero joder lleva un hilo encima espectacular nunca había tomado un trago pido perdón si me estaba mirando mi señora pero que gracias a esto creo que Entel fue uno de los primeros que apareció después apareció en otras compañías que intentaron hacerle el peso pero creo que que oye perrito huevón no es fácil no es fácil ser hermano de él y la Rusia se fue por siempre pero yo voy a hacer con él porque siempre he pasado mi pena cantando huevón cortala estoy súper contento y agradecido en serio son tantos personajes a ver cuál más tu suegra ay huevón a ver palma espera que la he dicho tu suegra creo ven arreglarme el chip arreglame el chip que la hueá no funciona y no puedo ir al kiosco a comprar ahora huevón no hay guerra ostras y una niñita cantaba boleros luego reímos doctor apolo tengo de estar con toda la familia y brindar este gran concurso donde estamos improvisando un poco tu hijo es anti mexicano si gracias a eso yo le decía a todos mis amigos porque estamos viendo en youtube pero sabes que hoy día ya no hablo tío hoy día hablo como español tío que tío sea que viene en la liga gracias soy contento de estar acá mira ahí está el Bruno saltando el pancho saavedra saavedra el pancho bueno para qué decirte yo compré en tel hace muchos años si lo vendí ¿hasta sí? Miguel Bachelet la verdad que en tel me ha dado buenas conexiones gracias a ellos por comunicarme con mi hijo y con mi hija no es verdad que sale más en el diario que yo Luis Miguel bueno ahí dicen un punto muy muy importantísimo creo que estar hoy día conectado con mis fans se me perdió se me perdió ¿qué? ¿qué? ¡Fernando Solavarrieta! estamos prácticamente en un momento muy histórico un momento importante donde todos ustedes sí estoy muy contento también de estar aquí en el tel y de toda la familia aprovechando como un padre bueno a toda raja bueno disfrutando de esta gran familia de conexiones te pillamos poco parece que estás conectado al tel estoy contento de estar haciendo este live gracias a la conexión de tel y esa risa en la talia hay una risa lo ha hecho mejor él que el propio se puede hacer el programa él solo se pone luego una ventanita ahí y se entrevista se autoentrevista wow ahora estos dos o tres cambios rápidos que ha hecho impresionante bueno bueno vaya yo yo no qué te puedo decir estoy estoy fascinado y ya aquí está mi hijo bueno estamos todos cantándolo pasito pasito suavecito mami se wow wow mami mira que tú estás rica usted fue siempre así tan temperamental Romeo Santos claro gracias familia de entel Mickey Mouse no sé cómo era no soy Mickey Mouse joder ay ñeco yo estoy comiéndome un gris yo gusto mucho Donald Trump what the hell is going on what the fuck what the fuck until I don't understand but para salir de este tema quiero decirte que has hecho 45 personajes en menos de 10 minutos homero simpson dice Ale Brown eh con lo que es lo que es lo que es lo que es y la risa de Rubino en la raja en la raja salud amigo toma tu mal paso salud oye wow espectacular eh wow ya veis que impresionante si lo malo de hacerlos tan rápido es como que se me han hecho cortos que ya como más ratito de cada uno si hubiera estado guay que algunos hubieran cantado que hubiera cantado Luis Miguel Luis Ponzi hubiera estado guay así como ha cantado en uno pero claro es parte del reto de hacerlo así en plan rápido es brutal eh increíble eh y encima eso el cambiar tan rápido tiene que ser más difícil porque claro ya vimos en el de Kramer como se preparaba el personaje para meterse en el ¿sabes? tener que cambiar así como al segundo y sí de uno a otro es como la mente tiene que explotar tiene la velocidad tiene la velocidad los tiene ya súper interiorizados sí hasta el de Mickey Mouse que decía ah que no se acordaba y mira y luego te los cuenta ahí ya que si eras tú ¿sabes? lo tiene subconsciente ya sí 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 increíble una pasada y eso que algunos no los cachamos claro imagínate pero ya incluso sin entender quién son algunos ya es espectacular verlo o sea cómo cambia cómo gesticula cómo o sea es vamos es espectacular sí nos ha gustado mucho muy chulo sí bueno es que Crámez la verdad es que prácticamente siempre que lo hemos visto excepto el primero que vimos de él precisamente que porque estábamos totalmente totalmente fuera de contexto que no conocemos a nadie sí porque al principio la primera vez que lo vimos es que no conocíamos a nadie no conocíamos ni a ni a Francisco claro exacto entonces ahí no entendimos nada pero desde después que ya hemos visto otros que ha hecho de gente más famosa o incluso ya de chilenos pero ya conociéndolos guau o sea sí yo creo que ya nos gustaba siempre pero después de Bad Bunny yo creo que se ha ganado ya a todo el mundo ha sido mundialmente Bad Bunny ya fue vamos y el de el de Zabaleta que vimos también nos hizo muchísima gracia porque ya conocíamos más a Zabaleta de escuchar sus historias entonces eso eso tiene un plus Atram lo imita sí y luego hace como como las caras Atram espero que os haya gustado a nosotros nos ha gustado mucho y nos vemos pronto con más chao hasta la próxima la cuestión es si tú quieres imitar a este fancrammer ¿cómo lo imitas? ¿qué cosas haces? ¿puede autoimitar? bueno es que ya tiene una mezcla de tantos personajes que yo no sé realmente si al principio cuando estaba tomando bien estaba así y decía es un poco ido así como flotando como si estuviera como después del copete ¿sabes? como si estuviera un poco de... lo que ya no sé es... como si estuviera un poco de... lo que ya no sé si eso es ya aparte de la preparación claro yo creo que sí del otro yo creo que sí ¿sí? sí igual que en el de Bad Bunny estoy estoy el bailongo el bailongo yo siempre te lo pongo la verdad que le gusta esa canción ¿por qué le gustará tanto? está muy chula chula entrete pero ya dijeron que era de Don Francisco tenemos que escuchar la original es verdad porque era original no, no, no escucharlo me cuesta imaginarlo no me va a defraudar ahora no me va a defraudar porque después de esa tan espectacular ahí claro ¿te llamó una patata? sí no, mi padre ¿pone papas? ¡pone papas! ¡pone papas! ¡pone papas! si no te está llamando una patata la papa que me llama te llamó una papa venga, ya llamás a la patata me llamás a la patata ¿a quién quería? a ver, quién quiere la papa a ver, quién quiere la papa a quién quiere la papa ¿No quieres papa? ¡Ay, el papa! ¡Ay, el papa! ¡Ay, el papa!